¡Vámonos, Ricky Plevada, con este nuevo podcast! Gracias, gracias a Dios por un nuevo día. Gracias por permitirnos volver a grabar, por permitirnos estar con ustedes una vez más. Agradecidos con todos ustedes también por el apoyo. Síganse suscribiendo a este canal, porque ahí va para arriba, viejones. Ya nos llegó la plaquita de 100 mil. ¿Dónde está esa placa, Hermes? Sí, para abrirla aquí. Para abrirla aquí, viejo. A ver, a ver. Porque esa plaquita plevada pues se logró gracias a ustedes. Aquí atrás tenemos la de los 100 mil del otro canal, pero vamos por ese millón. Y ahorita le vamos a sacar la de 100 mil desde la Netzo. Saludos para todos, bendiciones. Quiero decirles, plebes, que los queremos mucho y que estamos agradecidos con todos los centros de rehabilitación que nos dan esas historias tan interesantes, esas historias tan, a veces desagradables, tan tan afortunadas, tan tan chingonas, porque no cualquiera ha llevado una vida así. Y ellos nos los nos los cuentan, nos los comparten también para agarrar el pedo, para agarrar el rollo, porque yo he aprendido mucho de ellos y una de ellas es que estoy a tiempo. Estoy a tiempo de no cometer los mismos errores. si es que, mira, agua fresca, mi papá, mira, ay, 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 mira nomás, viejo, mira nomás, ay bonito, mira, los 100 mil de desde la Netzo, y esto es gracias a ustedes, también, ¿no? Mira, mira tu madre, tiene más cinta que la, ¿no? Hay cuenta que me envolvieron un regalo, bien tapadito, mira. Gracias al FIPER también por, él sabe qué rollo, hemos hecho historia, compa, hemos hecho historia y, está bien cerrada esta madre, y no fuera un de este, porque no, agua fresca, a pan los celulares, a pan los celulares, prende la bombilla, prende la bombilla, ahí te va a ir a mi amor, ya, mierda, tira, esto se lo compartimos, porque ustedes son parte de esto, dice aquí, ¿recuerdas a tu primer suscriptor y al número 100 y al número, y al número mil? Es probable que sí, y estamos seguros de que recordarás el número 100 mil. Puede que tus fans hayan descubierto tu canal mientras buscaban contenido en YouTube, que un amigo les haya contado sobre ti, o que uno de tus videos haya aparecido en sus recomendaciones, da igual cómo llegaron a tu canal, lo importante es que se quedaron, y el público aumentó con tu esfuerzo y el apoyo de la comunidad que creaste. Nos enorgullece reconocer tu increíble logro de alcanzar los 100 mil suscriptores con el premio de plata para creadores. Felicitaciones. Sabemos que tienes muchas más historias para compartir con la comunidad, y que tus fans tienen muchas ganas de que los impresiones, aún más con tu compromiso y creatividad. Se sabe que somos creativos. Así que sigue creando y creciendo, estamos ansiosos por conocer tus próximas creaciones, y te apoyaremos durante todo el proceso. Quién sabe, quizás, cuando llegues al millón de suscriptores, nos comuniquemos contigo y te preguntemos si recuerda a tu suscriptor número 100 mil. Saludos, no sé quién dice ahí, pero ahí está. ¿Cómo la ve, viejo? ¿Eh? ¿Está bien o no? Agua fresca. Alcanzaste un hito de suscriptores. Felicitaciones. Nos complace ser partícipe de tu logro y queremos que tu experiencia sea excepcional. Este premio fue inspeccionado y empaquetado con mucho cuidado por Rick. ¿Quién es Rick? Si tu premio sufrió algún daño durante sí, no, todo bien. Mira, ahí está la plaquita, mi papá. Dice aquí, los mafia desde el anexo, for passing y a mil suscribations. ¡Ay! Algo bien. Algo bien. Agua fresca, mi papá. No, no, si nos apesta el boli a nosotros, viejo. Arre, pues. Ahorita lo vamos a colgar, plebada, pero se los compartimos porque gracias a ustedes estos logros se están haciendo realidad. Les podría mostrar más, pero después se van a enterar ustedes. Agua fresca, a ver, viejo. Ahí, dame el favor. Gracias al Fiperson que está, al chingazo, al Hermes, a todo el equipo, las plebonas y aguas frescas. ¡Qué rollo! ¿Cómo estamos, viejo? Preséntate para que la gente te conozca. Mi nombre es Simón López, soy de Navolato, de este... Ahorita... Pues principalmente ahorita estoy a... Soy director de un centro de rehabilitación, ahí en Navolato, ¿verdad? Just for today. Este... Quiero agradecerle a Dios, ¿verdad? Y... A Horny por la invitación, ¿verdad? Ánimo. ¿Verdad? Porque... Pues hay que pasar el mensaje y... Y darle las gracias a mi esposa, Irene Ramírez, ¿verdad? Porque... Pues ella fue la que me dijo, pues, y... Te motivó. Se me motivó, pues, vamos. Ya tenía tiempo diciéndome, ¿no? Y, pues, como que no quería, y como que no, y como que sí, ¿verdad? Pero... Que sea lo que Dios quiera, hay que ponerlo en las manos de Dios para pasar un buen mensaje, más que nada, ¿no? Que... Saber que... Que sí se puede, ¿verdad? Que sí se puede, porque... Pues no te puedo decir, pues, no es para gloriarme ni nada, pero... Pues 40 años de adicción no está fácil, pues. No está cuiche. No está cuiche, y ya por la gracia de Dios, solo por hoy ya voy para los 7 años limpio. Ánimo. ¿Verdad? Y, pues, no ha sido fácil. ¿Cuántos años tienes? Tengo... Pues creo que parece que voy a cumplir 52. De lo que... Bueno, pues... De lo feliz que vivo el día de hoy, a lo mejor no 100% felicidad, pero... Pero, pues... No estoy muy consciente de lo que tengo, ¿verdad? Pero sí tengo 52 años. O voy a cumplir 52. Ánimo. Hoy empezaste bien plebillo en la adicción, ¿no? Sí, como a los... Creo que como... No tengo bien... Sacadas las cuentas. No sé si a lo mejor tengo un poquito más de 40 años en la adicción, o sea un poquito menos, pero de 35... De 35 para adelante, sí. Sí, pues... Sí... Empecé muy temprano a dar la adicción, porque... Pues muchas de las veces pensé que la adicción empezaba desde que... Desde que me agarraba un churro de madre de ahí para adelante, o ya, o sea, tomaba una pastilla psicotrópica o algo, ¿no? Pues mi adicción empezó desde el primer momento que empecé con un trago de alcohol, ¿verdad? Y de ahí empiezo yo, o ya sea, me fumó un cigarro, ¿verdad? Porque si el cigarro, pues también es una droga, ¿no? ¿Verdad? Pues es... La venden, ¿no? En cualquier tienda, pues... Pues ya se vende todo en cualquier lado, ¿no? No, pues ya parece hasta tianguis. Hasta tianguis, ¿no? Pero pues... Ya, pues cada quien hace por lo suyo, ¿no? Oye, ¿y por qué decides entrar al mundo de las adicciones? La verdad que no fue decisión nomás así, pues, porque se prestaba el momento, no sé, porque muchas de las veces le eché culpa a muchas cosas, pues. Busqué cosas o busqué las drogas para refugiarme en algo, pues. Esconder algo, pues. Porque las drogas... El día de hoy, el día de hoy, hasta el día de hoy, entiendo que no fue porque... Porque yo quise, pues. Fue por tapar un hueco, pues, ¿verdad? El día de hoy me doy cuenta, hasta el día de hoy. ¿Qué hueco? El hueco, ya sé, de una... De que mi mamá haya tomado una determinación, de que se diga separado de nosotros, pero, pues... Se diga separado de mí. Que me haya dejado con mis abuelos porque... Para que yo estuviera en un lugar bien, pues... Bien quiere decir económicamente, bien estable, porque... Las personas que me criaron a mí... Yo me acuerdo que sí es cierto, yo lloraba por estar allá, pero no era decisión mía. Pero sí, económicamente, sí... Estaban en un margen, ellos... Eran los señores... Era don Audelio López y doña Simona, esposa de mis abuelos, que criaron a mi papá. No eran padres de ellos, pero los criaron porque mi abuela se murió en el parto de mi papá. Entonces, desde... Lo criaron a ellos y me criaron a mí, ahí me dejó mi mamá, pues eran los señores en ese tiempo, eran, pues, agricultores... Era agricultor, señor, muchas parcelas, caballos de carrera, tenía venados ahí en la casa y... Y ahí estaba yo, ahí estaba yo, ahí... Ahí me quedaron de ahí, ahí me mandaron a la escuela, me mandaron a una escuela de paga ahí en el... Pues... No cualquiera iba a esa escuela, al colegio Dolores, ahí en Abuelato. Era un colegio, pues, había en ese tiempo monjitas, era bien desmadroso. ¿Tú? Sí. ¿Qué le hacías a la monjita? No le levantaba la falda, la neta. ¿Qué era? ¿Era primaria o secundaria? Primaria. Era... Sí, primaria porque estuve en otra escuela. Estuve en el kinder, cuando estuve en el kinder, pues también era bien desmadroso, pues, peleonero. ¿De acuerdo? Cuando tenía como unos cuatro o cinco años, le pegué un plebillo y me castigaron. No, hombre, me... Me brinqué al cerco y me fui. Ya, pues, ya empecé como la ingobernabilidad, ¿no? ¿Qué se puede decir, verdad? No consumías nada ahí. No, no consumía nada, pero pues... Pues como dicen, no, ya sabía lo que... Ya se miraba lo que iba a ser, lo que iba a ser desde chico, ¿no? ¿Pero por qué crees tú que nace esa ingobernabilidad? Con el tiempo, porque fui un niño... Cuando estuve viviendo ahí con mis abuelos, de temprana edad, yo fui un niño abusado sexualmente. ¿Verdad? Y fue algo que tapé por mucho tiempo, por muchos años. Te puedo decir que lo tapé más de 40... Hasta los 45 años. Pues, ¿cómo va? Como un... Tú sabes que... Uno como hombre, ¿no? ¿Qué voy a decir? ¿Qué van a decir? ¿No? Pues... ¿Verdad? Pero fue algo que me pasó de mi niñez que me... Que me... Pues me traumó, ¿no? Me traumó, me traumó. Me traumó, pero pues... El día de hoy lo entiendo que pues... Son cosas de la vida. De este... Yo iba con mis abuelos y tenía todo. Tenía todo. Aparentemente, pues económicamente, pues a mí me quería mucho mi abuelo. Pues viajábamos. Tenía caballos ahí en Abolato. Tenía caballos en Guasave. Íbamos a las carreras. Apostaba el viejo. Y era sus ojos yo. Incluso me... Me pusieron Simona Udelio porque... Él se llamaba Udelio López y mi abuela se llamaba Simona. Y tenía el nombre de los dos. Tenía el nombre de los dos de ellos. Y... Fue una persona que le hice mucho daño. La verdad, este tenía... ¿Por qué? ¿Por qué decides hacerle daño? No sé, pues... La adicción. ¿Inconscientemente? Pues inconscientemente no te puedo decir que sea inconscientemente porque todo el tiempo consciente de lo que hacía. Haciendo hubiera drogado. Mentiras que... Como yo como adicto, mentiras que diga. Sí, había veces que sí se me tomaba... Porque yo... Yo consumí de todo. Y en mi consumo no... Te puedo hablar de que... No nomás... Yo no te voy a decir... Ah, Simona, nomás te drogate con... Mariposa. Pastillas. Resistol. Tiner. Chiva. Chiva. Cristal. Todo. No sé qué puedo decirte, pero sí, pues mi droga de impacto que... Fue el cristal. Pero te hablo porque... Te digo que les hice daño porque son unas personas que... Que... Que me amaron. A lo mejor sí tenía el rechazo de mi abuela, pero... Me acuerdo que me pegaba con un fuete a veces. Que no es que quería hacer eso. Y llegaba a la escuela y... Y me mandaban a lavarle los coches. Y no, no, ponte esa la tarea o algo, no. Ir a lavarle los coches, darle agua a los caballos y... Y mi abuelo era diferente, pues se ponía... Yo le podría meter la mano a la bolsa y sacarle el paco de billetes y eso y... No había la manera, ¿verdad? Me esperaban los fines de semana para irnos al rancho Guasá, donde tenía caballos. Caballos que... Sí, pues caballos que compraban, íbamos a Julián aparte y ese caballo vale 500 mil bolas, 500 millones o 400... 400 millones de pesos, 200 millones de pesos en aquel tiempo, él lo compraba. Sacaba caballos americanos del otro lado y... Tenía la manera, pues... Y... Pero eso se acabó. Se acabó. ¿A partir de cuándo se acabó? Pues estuve un tiempo, me encargué del ganado, pues porque yo ordeñaba, cuidaba el ganado, les daba la comida del ganado y todo, pero... Es una esclavitud, pues, estar ahí en el rancho, pues, los 365 días del año y me refugiaba en el rancho porque, pues, allá fumaba. Me compraba unos bombones de resistol y... ¿Ya cuántos años tenías ahí? Ya... Veintitantos años, ya había ya veintitantos de los... Pues a muy temprana edad no quise ir a la escuela ya, pues me llevaba a mi abuelo a la escuela y me llevaba en la camioneta y me bajaba y me metía para la secundaria, pero cuando daba vuelta a él, como ya estaba grande, pues me le encajaba arriba de la camioneta. Y me venía para la carretera con todo y mochila y agarraba camión para acá, para Culiacán, porque ya le había robado dinero en la noche para venirme a dar la vuelta para el zoológico y andar de aquí, meterme en las leyes, ponerme en máscaras y jugar, pues, desmadre. Pues, pues, me venía para Culiacán y ya llegaba a la pura hora de la... de la hora de la salida y llegaba a la casa otra vez. Pero ya llegaban a la vez y ya... como mi tía, una de mis tías era... Ahí la secretaria del director de la secundaria. Dos, tres reportes y ya iban para allá y me buscaban. Él, Simón, ha ido a la escuela. Pero todo el tiempo ellos quisieron que yo fuera alguien, pues, que tuviera estudio y eso, como otras personas que... Que él les dio el estudio, que les dieron esto, que les dieron otro, que les dieron todo. ¿Te pegó feo lo de tu mamá, lo que te haya dejado ahí con tus abuelos? Pues, muchas de las veces sí le dije, pues, sí le reclamé, pues, en mi punto drogado le reclamé, pues, porque... Que si por qué me había dejado ahí, pero... Que si por qué se me había dejado con... con mi hermano... Que por qué se había ido con mi hermano. Mi hermano ahorita ya, pues, él lo mataron. Lo levantaron ahí en Abuelato, ya tiene unos 16 años. Y lo mataron. Era mi único hermano. ¿Era narco o qué? No. Trabajaba en el Seguro Social ahí y tenía una taquería. Lo levantaron de una taquería ahí, pues, pues... Pues no, no estaba enredado, pues. No estaba enredado, pero, pues... De este... Pues era mi único hermano. Era mi único hermano. Tengo otros medios hermanos, por parte de mi papá somos varios medios hermanos. Pero... De hermano de sangre era él, pues. ¿Verdad? Fue un dolor fuerte, pues, pero no estaba aquí yo. Estaba en el otro lado. Me había ido al otro lado y, pues, me quería venir y no... No, ¿para qué vienes? Pues no me vine porque, pues... Era cuando andaban levantando gente en Abuelato. Tiempo atrás, pues, que se había venido que la... De la guerra ya. O sea, sí. ¿Verdad? De este... Pero... Pero sí te digo que... Estuve la manera de hacer algo, pues, pero no... ¿Todo lo gastaba en la pinche lo que era? Todo, ¿no? Le robaba una vaca y me la compraba de lo que era. Le robaba un borrego. Teníamos... Te estoy hablando de 200 cabezas de ganados. 200 cabezas de ganados, 150 borregos y... ¿No se daba cuenta, va? No, que se iba a dar cuenta, pues, y yo... Y a veces me hacía mi desmadre allá en Abuelato y... Uf, me iba zumbando y me paraban los tránsitos. Los policías me les iba, pues, me les iba para allá, para el rancho. Y ahí estaba el viejo sentado, pues, alcahuete, ¿no? Ya. De este... Y el policía... De aquí para acá no vas a entrar porque es propiedad privada, loco. En aquellos tiempos, ¿no? Eras el único nieto ahí viviendo con ellos. Sí, pero había más personas que estaban ahí, pues... Que había más sobrinos de él. Sobrinos por parte de mi tía, de mi abuela, pues... Porque no le gustaba que le dijeran abuela. Tenía que decirle tía y el abuelo a mi abuelo. Ya. De este... Pero... Había más. Pero yo dormía con él. Cuando estaba chiquillo, yo me orinaba en la cama y él tenía un vasín ahí para orinar él. Y yo dormía con él y mi abuela allá. Nos dormían juntos. Y él me levantaba para que orinara y todo, ¿eh? Le orinara, levántate. Y eso por él era el consentido de él, pues... ¿Verdad? Pero, pues... Pues no sabe aprovechar las oportunidades, ¿no? Pero... ¿Qué te tocó hacer en la adicción cuando eras joven? ¿Qué loqueras hacías? ¿Qué... ¿Cómo te lo pregunto? Algo que recuerdes tú que dices... Es que estaba bien loco, güey. Baja lo que estaba haciendo. No sé, quemarle la casa a alguien. Agarrar machetazos a alguien. De ese tipo de acciones. Nunca llegué a ese grado, güey. Nunca llegué a ese grado, pero sí una vez andaba tomando para allá, para el lado de... Aquí tienes agua, viejo, ¿no? Sí, andaba tomando para allá, para el lado del castillo. Me fui a tomar. Estaba lloviendo. Y me había tomado... Andábamos tomando y me gustaban mucho las Reinoles, las Roche 2 en aquel tiempo. Ya no salen a la venta, ¿no? Y me gustaba tomar, machín, una carterita, 10 pastillitas. Véngase para acá. Y pues, ya con 2, 3 pastillitas y ya manejando, pues... Venía de allá para acá y venía jugando la carrera a otra camioneta. Y yo traía una camioneta del año que había comprado a mi abuelo. Tenía como unos 6 meses que la había sacado de la agencia. Y caí en el canalón ahí con 4 en cabina ahí. Y caigamos con las llantas para arriba. Y como de una manera u otra quebré el vidrio de un lado y salimos todos por un vidrio. ¿Verdad? De este... Y la camioneta se devolvió y pum, nos salimos. Y ahí dejé la camioneta y nos fuimos para atrás, para el castillo. Y nos volvimos a venir otra vez para atrás, todos mojados. Y cuando venía de allá para acá, ahí estaba el gobierno, la funeraria. Y todavía le grité, ahí estaban sopilotes. ¿Verdad? ¿Me entiendes? En mi loquera, pues bien loco, pues bien loco. Y todavía había un fajado con p*** aquí porque me gustaba cargar algo bien. Pues no, ¿verdad? Porque pues mi abuelo tenía la manera y yo pues de una manera u otra lo verbiaba, pues. Y me daba de feria, pues. Y son de las cosas que te digo que sí me acuerdo, pues. Que no puedo negarlo, pues. ¿Verdad? Pero sí hay cosas como ya cuando me desperté otro día en la mañana que amanecí en la casa de mi mamá porque cuando hacía algo me iba para la casa de mi mamá y cuando hacía algo con mi mamá me iba para la casa de mi abuelo, pues. O si no, para la casa de con una tía, hermana de mi mamá o a veces acá porque a veces también en ocasiones mi mamá me cerraba las puertas de la casa, me corría. Decía, no tienes nada que hacer aquí. Púscale. Me acuerdo que esa vez amanecí en la casa de mi mamá y llegué y me acosté con, usaba botas con botas y todo acostado y chamarra de piel, según yo, bien chalino, según yo. Y me desperté y me dijo, qué bien lo hiciste, qué hice, hombre, le dije. ¿De qué me estás hablando? Pues allá no dejaste la camioneta de tu abuelo anoche en el canal, me dijo. Hombre, qué hice. No te acordabas. No, pues que a mí me iba a acordar bien píldorón. ¿Cuántas? ¿Cuántas te echabas? No, 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 pues ya ni las contaba, pero estoy hablando de que cuatro, cinco, sí me las aventaba. ¿Y qué sentías? No, pues. Acción, pues. ¿Te daban para arriba? No, me daban para abajo, pero, pero. Acá, pero yo, pues. Perico. Perico. Pues en ese tiempo no circulaba el cristal. Perico y tú sabes, ¿no? De este. Le revolvía, pues. Le revolvía de todo y me ponía así, pues, me explico. Y cerveza, ya sabes, pues, era una bomba. Una bomba caminando, ¿verdad? Era una bomba caminando. Ayer, ayer estuvimos de visita con nuestros amigos de allá de La Palma, con Juan y Joan. Y uno de los que están ahí encerrados nos comentó, eh, güey, dice, es que tú puedes probarla, ¿va? Y la gente piensa que puede controlarla, al estarlo haciendo los fines de semana nomás, por cotorreo y todo. Pero la mayoría de las personas no pueden controlarla, porque es tanto lo que sienten que quieren sentirlo todo el rato, pues. No quieren sentirlo por un momento. Ya sea la sustancia que tú quieras, alcohol, por eso el alcohol, ¿verdad? Te tomas una, dos, tres, cuatro, combinas tequila, que dale un whisky, que un perico, que esto. Por eso, pues, porque no lo controlan. Pero la mayoría de la gente no lo controla, pues. Tú fuiste de esos, de que, ah, entre malo que era mejor, pues. No, 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 yo no, yo no fui de los que controlas, yo soy como, yo fui, yo fui o no fui, sigo siendo, porque sé que si, si, si pruebo algo, no voy a parar. ¿Como qué? Alcohol. Alcohol, lo que sea. Me gusta, claro. Vamos a, a veces hemos salido yo y mi esposa de vacaciones y, y no, y fuimos al río de Mazatlán la otra vez, unos días ahí, y no, y el refrigerador, pues, todo, todo frío, todo pagado, ¿verdad? Y el refrigerador lleno de cerveza, la mando a quitar, ¿no? Le digo, ¿pa' qué? Hay que se quede. Todavía, tú con esa. Los dos, pues, ¿verdad? Y, pues, sabiendo, y abriendo el refrigerador y sacando pura agüita, pues, pero sabiendo que, que de antemano, que después de un trago de alcohol, yo sé a dónde voy a ir a parar, pues, ¿verdad? Y no quiero, solo de pensar, me arrancó. O sea, se ponen como ese reto los dos de, ay, déjela, y no vamos a tomar. No, 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 es que, pues, ahí estaba, pues, ¿para qué la van a sacar? Pues, sabemos que, sabemos lo que queremos. Ándelo. Yo no quiero volver atrás. Hombre, loco, es... Disculpa por la palabra, pero no, hombre, es una... Es algo bien gacho, pues, vivir en el mundo de la adicción, compa. Siento que se me suben los pies para arriba, compa, la neta, decírtelo. Recordar todo. Recordar estar sufriendo, loco, detrás de un pinche espejo, cabrón, una pinche pipa, loco. Y no querer seguir, y... Y tener que seguir consumiendo porque no puedo parar, pues... O sea, te nota en la cara. Porque no puedo parar y... Solamente aquí puedo estar bien. Estar metido en el anexo, güey, 24-7. Muchas veces no me doy quebrada, a lo mejor para mi relación con mi esposa, cabrón, pero... Soy una persona enferma, güey. A veces no me gustan, ya como... Le estaba comentando ayer ahí, y digo que... Hasta el pinche color de... Que me toque el color de la cobija para allá, para con ella, me da coraje. Y porque me gusta que me quede el color para acá. Y yo soy el que se la doy, pues, me multiplico. Pero es algo, pues, que... No esté en mí, pues. La misma adicción, ¿te evolucionó tu carácter o qué? No sé, ma, pero... Pero... Ya que estoy agradecido cuando yo estoy agradecido. Por el... Por la persona que... A lo mejor mucha gente puede decir muchas cosas de mí, pues, ¿verdad? Que soy un culero, que soy esto, que soy el otro. Pues, hablando del anexo, pues, ¿verdad? Porque... Pero no debo de preocuparme. No debo de preocuparme, pues. No debo de preocuparme por lo que digan. Debo de preocuparme cuando no hablen de mí. ¿Verdad? Porque si... Si el río suena, es que agua trae. ¿Verdad? Pero es que también el... Tú como director, ¿verdad? Dueño de un centro de rehabilitación. ¿Yuz? ¿Cómo es? ¿Yuz for Today? ¿Yuz for Today? ¿Unidad de terapias contra las adicciones? ¿Yuz for Today? Pues, te enfrentas a todo eso. Y lo que tú más quieres es que no caigan en ese proceso. Porque... Si está bien culera, compa. Está bien culera la adicción. Es algo que... ¿Verdad? Lo vemos día con día en todos los lados. Y que mucha gente cree que viven un proceso muy suave. Que queda nomás porque... Que se siente porque voy con la morrita. Porque voy a andar con la abuelita esa. Y al rato, compa. Esa misma abuelita te deja y te abandona. Y tú te quedas ya bien enganchado y no puedes soltarla. Entonces, tú al ver eso en cada adicto que llega, pues la neta siento... Si yo fuera dueño de un centro de rehabilitación, yo creo que me diera tristeza, enojo y... No sé, o cómo se dice, impotencia ver todos esos casos. Porque ellos no nomás son los que sufren. Hasta la familia la lleva, pues. Qué hijos, qué mamá, papá. Imagínate. Yo... Perdón. Perdón que te interrumpa. Este... Yo anduve... Yo estuve en Nueva Nexus. En el otro lado. Allí en... Un buen minister. De este... En Nueva Nexus, ¿verdad? Yo de este... Andaba allá en Tijuana y... Ya para cerrar el... Para caer en el noveno anexo que fue en... En Betel. ¿Verdad? Todos los anexos... Me acuerdo que una vez mi mamá fue por mí al centro. Porque... Fue al centro de Inagulato. Andaba en una bicicleta yo. Ven, me dijo. Vamos para que te bañes y que te cambies, me dijo. Y dije yo... Qué raro se me hace mi mamá si nunca me quiere en la casa, dije yo. ¿Para qué me quedará? Iba caminando con ella y una comadre mía. Que fue la madrina de... De bodas de nosotros los anillos. Íbamos... Íbamos para allá y de una se me puso a mí decirle... Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Le dije yo en la bicicleta. Pero no sé por qué, pues... Se me... Fue el pinche rollo, pues... No creas que... ¿Sí te acuerdas? No, no, no. Pues... Andaba loquito. Pero... Se ponen... Íbamos para la casa. Te voy a dar comida y te metes, te bañas. Ya está la comida lista, ¿no? Pues me fui por allá y se fue... Vente, vente, dale. Y vente, vente. Estábamos en el patio. Cuando volteaba así, voy viendo que se van bajando como unos 6, 7 mayos de una camioneta. Hombre, patas, ¿para qué las quiero? Y nos jondié la bicicleta y arranqué y brinqué una barda y brinqué otra. Y fui parar para allá, para la cofradía en Abolato, para allá. Brinqué el río, nadando. Uf, que me iban a parar, loco, que me iban a parar, dije yo. No, pues... Y pas... Ya. Me fui y recalé por otro lado. Y me fui, pero dije yo... Era la primera vez que me iba a encerrar mi mamá. Yo no había estado encerrado una vez. Y dije yo, no, pues... Mejor me voy a ir. Me voy a ir para Tijuana, por allá. Pues, donde no haga daño, no, dije yo. No, pues de volada, pues con tal de que no anduviera ahí, pues también se enfadaban, pues no. Pero yo, la verdad, yo a veces... Mi mamá me cerraba la puerta y me metía allá y... Y me metía allá con mi tía y mi mamá le decía, no le abran la puerta al Simón, no, córranlo para que a veces se agarra la onda. No, pero mi tía no me querían, no me corrían. Me ponían un catre, acuérdate allá en el cuarto aquel y eso. Pero sí me fui para Tijuana y ya después empecé a meterme en los anexos yo solo. Allá. En todos lados. ¿Por qué te metías solo? Porque sí quería un cambio. El primer anexo así lo tuviste por ti solo. Sí, voluntario. Aunque me arrepentí porque firmé, me dijeron, tres meses, sí, está bien, ¿a poco se ibas a firmar? Sí, hombre, cuando me senté, ya cuando me llevaban así para el detox, fue allá en Tijuana. Me llevaban para el detox y voy viendo que van sacando un montón de cholos las manos así, no, hombre, ya me dio miedo. Dije, todos los cholos tatuados y todo el rollo. Pues era uno cholo, pero yo era cholo de rancho. Los tropezos, ¿no? Y de este... Y a los cuatro días me quise poner la... Ya se me bajó el avión y todo el rollo. Me quise poner la minifalda, como dicen ahí en los... Ya te pusiste la minifalda y la zapatilla y quisiste salir corriendo. Y sí, quisiste salir corriendo. Y me agarraba un pón de vas, mijo, pobre. No, pues, estuve ahí un tiempecito. Estuve un tiempo porque, pues, no pagaba ni nada, pues, no tenía visita de nadie ni nada. Nadie sabía que estaba yo ahí. Y como al mes, pues, me empezaron a servir ahí, a darme de segundo de mantenimiento, pero con otra persona ahí. Y ya me mandaron a un rancho a hacer como un disipulado así. Ese centro a un rancho que es disipulado. Una, quebrar piedra con un martillón y echarlos para arriba de una góndola, ¿no? Pero algo bien, pues, porque dice uno, pues, está bien. Porque... Porque teníamos chivitas, hacíamos queso, estábamos en la soledad. Ocho mil metros cuadrados para... Para quince servidores. Íbamos a comprar comida, la ley. Y con lo que queríamos y... Todo bien, pues, pero no me sirvió. ¿Terminaste el proceso tres meses? Tres meses. ¿Te fuiste? No, no, me mandaron para San... Allá para... De Ensenada para adelante. A uno, con unos arqueólogos, andar buscando huesos con unas... Con unas brochitas ahí, sacando huesos de indígenas y todo el rollo. Por allá por San Vicente. Por aquel lado anduve y cuando veníamos de acá, me bajé en la caseta de cuatro carriles y le dije, ¿saben qué? Estuvo. Agarré la maleta y agarré camino, pero fui a drogarme, pues. ¿Ese mismo momento? No, no, no. Como otro día me drogué. Otro día y... Y, pues, no me sirvió, pues. ¿Por qué crees que no te sirvió? Porque yo no quise. Entraste nomás porque ya te mirabas bien. Porque me miraba bien madreado. Dijiste, no, ya es momento ir a Guacha. Sí, Guacha. No voy a agarrar nada después. No, es que también se me prestó la quebrada, pues. Yo que allá en Tijuana vivía en un hotel. Y el esposo de mi prima, pues, este era el dueño del hotel. Estábamos allá. Y yo tenía cuarto en el hotel, nomás que hacía mi desmadre, pues. Y bloqueaba y el bato se sacaba de onda y, pues, me corría también a la calle. Y levantaba una feria, pues, pero igual de buscar para comer, pues. Prefería comprar droga, pues. Y muchas de las veces los que los... Ahí dejaba un gabacho o algo y un pedazo de hot dog o algo y lo levantaba de la calle también. Para comer, mejor. Prefería completar para un 16 o para un 8 de cristal. Gloveaba y los vendía allá y sacaba para otro y la ganancia, pues, me la fumaba. Bueno, ni modo que no tomaba. Anduviste de puchador también. De talón, pues. No, desde puchador anduve desde muy temprana edad. Allí en Abolato, en aquel tiempo. Me acuerdo que tenía como unos 14, 15 años y trabajamos con un vato. Puros morros aventando pericos, puros menores de edad, puros morridos. Ahí fue cuando le metíamos un machicho al perico, machicho. A Chile metíamos al perico ahí. Pero... La loquera más loca, vaya la rebundancia. ¿Cuál fue? Que recuerdes tú que... En un hotel. Te metiste... En un hotel. Por un pedacito de papelito que me puse abajo de la lengua. Qué alucinógeno. Yo sentía que las paredes se volvieron unas bocas y que me querían comer. Y me habían regalado un pedazón de papel así, no hombre, lo tiré a la taza del baño. Dije, no hombre, es mucho para mí esto. ¿Ese de qué está hecho? No sé, pero me dijo... ¿Con ojos? No, son como él... No sé cómo él es... No sé qué... Ácidos, no sé qué serán, pero... Este... Me gustaba experimentar, pues. Ah, fíjate cómo te pone esto, ya, órale. Y un cigarrito de... Y, hombre... Pues bien... Bien tronado. Bien tronado, bien tronado, bien tronado. ¿Qué te salió en las paredes? No, sentía como unas bocónicas en las paredes, empezaron a cerrar así y me van a aplastar y me metí como dos, tres veces al baño y me acostaba en la cama y no hallaba qué hacer y me sentía desesperado, como que el corazón se me iba a salir. ¿Tacicardia? Sí, sí, pues. En ese tiempo no sabía ni qué lo que era una taquicardia, pero sí me metía muchas veces al baño e incluso fui a comprar un litro de leche y... ¿Se te bajó? No, me quedé dormido y desperté como ya como las nueve de la noche. ¡Ay, no, hombre! Y de todo me saqué el pedazo de todo ya que me quedaba. Y había dicho... ¡Y de su madre! ¡No, hombre! Le tiré la taza del baño. Y no nomás eso tiraba la taza del baño. Muchas de las veces tiré el cristal, quebré la pipa, la tiré, ya estuvo, ya voy a parar. Y no, no podía, pues. Porque tú... Es que hay muchas conclusiones, ¿no? Yo he preguntado mucho esto y cada uno me dice como... Como cosas diferentes, pero que van a lo mismo. ¿Por qué crees tú que el adicto no puede parar? Esta pregunta está muy interesante. Está interesante. ¿Tú por qué no pudiste parar? De ya andabas bien fondeado, te metías de todo, anduviste loco, ya en las calles comiendo la basura y todo, todo. Pero ¿por qué no podías parar si sabías que estabas sufriendo un chingo? ¿Por qué no podías? Porque me hacía falta algo, mamá. ¿Qué? No sé, algo que me llegara, algo que me... Algo que me... Algo que me hiciera, ¿cómo te podría decir yo? Amor. ¿Crees que te haya hecho falta amor? Algo, porque mira, yo anduve, yo cada vez que me iba a anexar, buscaba, ¿no? Un centro de este y el otro. Y yo no te voy a decir por qué no. Hay que darle crédito a lo que tiene que darse de crédito, ¿no? ¿Verdad? Y yo no te estoy hablando, pues, de que... De que no. Le puedo dar su crédito a cada cosa, ¿verdad? Yo estoy todo hablando porque yo llegué... Yo me fui a Betel, hablando de donde estuve la última vez anexado, yo llegué a Betel porque llegué a Betel porque ahí estaba un primo. Y dije, andaba buscando un centro porque traía broncas, ¿no? Me vine de Tijuana y me dije, a ver... Yo venía por tres meses. Mi rollo no era ni parar de consumir. Era nomás para guardarte, para que se te calmaran las aguas. Sí, y para irme para atrás. A seguir la rumba, ¿no? O la fiesta mexicana. Y pues, me fui. Llegué y les dije... Estaba con mi hermano y otras gentes ahí. Y andaba con un muchacho de un Uber aquí. Este... Eh, vamos a buscar un centro, me voy a internar. Porque me vine sin ropa. Me vine sin ropa de allá y... Me voy a internar y me voy a internar. Ah, está tu primo en Julán Aparte. Vamos a ir con él para que no estés solo. Ah, está bien. Y me fui para allá y llegué a Betel. Aquí en Los Pinos. Estamos cerca de aquí. Porque estos rumbos... A veces caminaba yo por todos estos lados. Y llegué a Betel. La verdad, yo... Estoy agradecido con el lugar ahí porque, pues... Se me dio algo bien, pues, ¿verdad? Independientemente, pues, de que el día de hoy, pues... Estoy con mi esposa, ¿no? ¿Verdad? Es la dueña de ahí, la directora, y sea. Yo, pues... Independientemente se me dio algo bien ahí, pues, se me... Se me inculcó algo, pues, me... ¿Cómo te podré decir? Se me dieron las herramientas, pues, que yo ocupaba, pues. ¿Una de ellas? Una de ellas fue a llevarme a vivir mi retiro espiritual. ¿Conectaste con la...? No, no. Es que cuando... Es que ahí fue cuando saqué mi verdad. Ahí fue cuando... Ni en la escritura, ni en nada, pues... Antes de ser mi esposa, yo... Como yo era el encargado... Vamos para allá, para el grupo, porque estás solo. Vente, vamos a llevar. Y en el camino... ¿Qué onda, Simón? ¿Cómo te fue? No, pues... Bien, pues... Fue después del apoyo, porque fui al retiro, y después fui al apoyo. ¿Y cómo te fue? No, pues... Pero ahí me abrí de capas con ella y le dije, pues, la verdad, yo soy un niño abusado sexualmente. Y a nadie se le había dicho, y... Me sentí bien, y... ¿Ocupabas a sacarlo eso? Sí, sacarlo y que te dijeran que... 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 Que te dieran el apoyo, pues. Si me explico, que me dieran el apoyo y que diga... ¿Sabes qué? Porque yo me quería ir a los tres meses. Ey, ¿cuánto tiempo tienes drogándote, loco? Me dijo. No, pues... 40 años, 39, por ahí. Ay, ¿tú crees que con tres meses vas a parar de drogarte por tanto tiempo? Pues me voy a caer otro rato más. Así te metían en la psicología. Te decían, mira... Espérate, espérate, pa. Ir a Guacha. Vas a salir y vas a volver a lo mismo, loco. Mejor ir a... Sí, pero tú... Tranquilízate. Sí, ándale. Espérate otro tiempocito más, va. No, pues sí, me voy a caer otro rato más. Y aparte, ¿sabes qué onda? La neta, no, no, no. No, de este... Ya se me acabó el billete. Porque sí me depositaba en una feriacita, pues, porque había dejado unos business por allá. Y cuando tuve la manera, pues... Ya. De este... Me dijo, quédate, no hay pedo con la paga, ayúdame ahí también, ponte bien. Y aprender más cosas, pues, porque en cada centro aprendes. Pero aquí yo fui a caer de aprender, pues, porque... Pues, como te digo, le voy a dar crédito, pues, a ella, ¿no? Fíjate, el loquito conquistó a la dueña del centro de rehabilitación. Pues... ¿Qué vas a poner esto? ¿Eh? ¿Eso le voy a poner tú? Ay, madrina. Ni modo que me jaques. ¿Por qué lo quito? ¿Eh? No, ey, madrina. Sabemos que todos venimos de allí. Sí, es algo que no puedes tapar el sol. Sí, la neta. Ay, ahora sí. Sí, no, que me jaques. ¡Cálmese! Tiene que aguantarla. Lo vivido, nadie se lo va a quitar. No, no, no. Ahora la nueva versión. Eh, lo que diga la gente, que nos venga velando madre, ¿no? Sí, tres. Sí. Tres madres. Sí, sí, no, lo que es, ¿verdad? De este, yo le digo yo, pues, que... Vamos, compa, yo, de este... ¿Qué te iba a decir? Yo a veces que andaba como caballo suelto y en abuelato. Estaba ya camisa manga larga en tiempo de calor y no, hombre, no me la acababa, pero me hacía así la manga, me levantaba la manga y miraba un montón de boquitas que me decían, pícate más la vena, me inyectaba cocaína. Y miraba las boquitas así, 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 como te podré decir, que todavía me acuerdo y de cuenta que me las miro. Es más, incluso ayer antier me dijo, ayer, ah, cómo se te ve la vena. Bien perrona, le dije. Estás bien loco. O sea, ¿me entiendes? No, aquel... Si hubiera sabido... ¿Qué eras eso? No, me hubiera casado contigo, dice. ¡Neta! ¿Pero de cura o real? No, si le dije real, le dije, si hubiera sabido que eras hay por no haber casado contigo, le dije, pero que estaría en vivo. No, me vendiste otra moneda, dice, ¿cuál? Me verbiaste. No, ¿cuál? Pues ella me conquistó a mí. ¡Ay, ay, ay, chiquita! Ah, de este, ¿cómo te pones? No, de este... No, no, no. ¿Pero por qué crees tú que te ha de haber dicho eso? O sea, pudiste haber sido otra persona, pues. Pero el significado de un haipo, ¿cuál es? ¿Qué es? Es que es lo más peor, pues. Para la gente es lo peor, ¿verdad? Haipo, pero ahorita, pues, en ese... No en ese tiempo, todo el tiempo ha sido lo peor, ¿verdad? Yo pienso, pues, la gente, pues, ¿verdad? Pues ahorita hasta el Pokémon le dicen haipo. Yo en la casa, ahí en la casa de mi mamá, dos, tres veces me tapaba con la cobija en la cocina, en la sala de mi mamá cuando me daba chance de dormir ahí. Y cuando ya se me... La insulina se me tapaba, agarraba de esas para inyectar la nalga y la jarra y me reventaba la vida en unos chorrones de sangre, ¿no? Entonces, otra vez se me fui al hospital. ¿Solo? No, no, no me llevaron. Una vez iba manejando, la primera vez que me puse una madre de heroína. Iba manejando así como de enabulato, no sé, sepas que así que va la carretera, rompo para el castillo. Ahí está el semáforo que va para... Iba para allá, ahí está la curva del Conalep. Se me perdió el mundo. Iba manejando y me llevé una cruz y un desmadre y cuando desperté, desperté en el seguro y que en paz descanse, mi abuelo me estaba echando aire con el sombrero en urgencias. ¿Bien pasado? Bien pasado, con un suerón así. La gente piensa que está pelada lidiar con la pinche y lo que era, güey. No, hombre, y... Pero inyectarte perico, inyectarte cristal, esa madre, ¿qué, viejo? Pues... ¿Pues de dónde nace eso? Pues una pinche y lo que era, que una vez allá cargaban un pinche rollo, pues casi llegaron de allá de la sierra, los plebes, allá en Abolato, pues ahí al barrio, pues, ¿no? Y sacaron un pinche pedazo de chivas y chocolate. Y dije, esa madre, ¿qué? Pues no sabemos ni cómo esté. Pues echen un pinche pedazo, ya miren una película, cómo se pone esa madre, sacaron una cuchara, le echamos un pedazo de algodón y le empezamos a quemar y compra una enziulina y ¿quién va a ser el bueno? Presta para acá, yo me voy a dejar caer la grella, compa. Y así... Ya te habías puesto otra cosa antes de probar. Nunca. No, no, me refiero a que ya andabas loco. Ah, sí, 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 sí. En este momento, pues ya traías pericos. No, 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 no. Ponle que no pericos, pero... O resistol en esos tiempos. Oye, es que las p***as te dan valor para todo. No, es para todo. Para todo. Oye, que andas bien p***o. No, güey, tírate del edificio y vas a volar. Simón, yo me jalo a la... Sí, te digo, pues sí, está pelada. ¿Qué otra loquera llegaste a ser nomás por creerte el chaca, pues, de decir, ay, yo apago la lumbre a pedo, compa? No, no, dos, tres veces, ¿no entiendes? Este, hablaba con unos camaradas ahí en Tijuana y, hombre, ahí con el vato, con el camarada con el que andaba, ¿no, hombre? Le andaban pedaleando la bicicleta, compa, y llegamos y no me... No, hombre, voy y le pego de grito a unos vatos allá, pues, porque tú sabes que, pues... Y, hombre, resulta que eran... Eran puro judiciales, compa, como unos ocho. Y, hombre, me agajaron como... ¿Cómo se llama? Bombillo en hinchado. Hombre, no, pues, no, me tapé la cara, pues, en la cara no me la pegaron, pero en la cabeza así es matoma, así, un desmadre, loco. Y estoy arriba de la patrulla, aunque a la vuelta de la esquina me soltaron. La neta. Ya, ahí veo muchas, muchas cositas y... O sea, llena volado también, por pelionero también en aquel tiempo, me acuerdo más tiempo atrás, pues, estaba como unos 22 años por ahí. A mí me pegaron un balazo en un brazo, compa. ¿Cuál? Aquí, por aquí me entró. ¿Rosón? No, no, me quedó aquí, aquí tengo las... Todavía las... No, no me saqué las... ¿De bala? No, ahí quedaron, pues. ¿Por qué no te las sacaste? No me las sacaron, pues, no me las sacaron porque no... No tenía seguro yo ya, pues, no tenía seguro. ¿Pero es malo tenerla ahí adentro? Pues, no sé, porque ahí la he tenido, no ha pasado nada. No ha pasado nada, pues, ¿me entiendes? No sé si sea malo, o sea, bueno, pues dicen que caminan, que pa'l corazón, pero ahí están donde mismo. ¿Ya has checado seguido eso o qué? No, porque me latiento aquí yo. La bolita ya se encarnó, pues, ahí quedó, en esta cosita de aquí, pues. Pero, ¿cómo te podré decir de este...? Hay muchas cosas. Ahorita, mírate, que ahorita venía... Venía en el camino, compa, y... Yo... El 18 de este cumple tres años me dijo que lo mataron en Tijuana. 29 años. El morro, aquí lo tengo tatuado. ¿Y él por qué lo mataron? Pues, pues, no andaba bien, pues, anda trabajando al morro. Y traía a sus dos niños, una niña de seis años y un niño de cuatro años en el carro con él. Le lo mataron arriba del carro junto con ella. A los niños no lo mataron, pues, pero a él sí. 29 años, niña, el 18 de este cumple tres años. Se lo mataron al morro. Y eso porque tú nunca estuviste con él, pues... No, 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 no estuve con él un... Yo también, pues, ¿me entiendes? Esa relación de, pues, de su mamá y mía, pues... Tengo una hija también, la hermana de él. Ella es la que tengo a... Pero está en el otro lado, ella vive en el otro lado. Tengo un nieto allá con ella y... Y los dos niños que quedaron de él, con de él, pues... Y él se llamaba Simón. Mi hijo se llamaba Simón también. De este... Algo, pues... El tiempo, pues, que te marca, pues, también, ¿verdad? Pero... Pues, siente uno que se le derrumba el piso, ¿verdad? Pero... Pues, a la gente se le podrá olvidar mi hijo, pero a mí no. Pueden pasar muchas cosas. Aparte que era mi compañero. Era mi compañero, se oí mal, pero... De este... Me seguía la cura muchas de las veces, o me seguía la cura. Muchas veces fumamos marihuana juntos. Fumamos marihuana juntos, pisteamos juntos a veces. El morro era piloto, pues, estudió. Su mamá le dio el estudio porque, pues, yo andaba en otros rollos. Pues, su mamá los crió y todo. A ellos. ¿Sí lo frecuentabas? Él vivía conmigo. Cuando ya tuvo la oportunidad de que... Yo me fui para el otro lado y estábamos en el otro lado y tal. Yo trabajaba en el otro lado, yo mi hermano, y los acomodé a trabajar junto conmigo. Y cuando nos separamos, yo y su mamá le dijo, vámonos, hijo. Y él no quiso irse con ella. Pues, tu papá anda bien mal. Le dijo, no, le dijo, yo me voy a caer con mi papá, no lo voy a dejar solo. Y él decidió andar conmigo. Él decidió andar conmigo. Falleció su abuelo y se salió. Se salió él y yo me quedé allá. A mí me deportaron. A mí me deportaron y me vine a Tijuana. Y en cuanto supo que salí a Tijuana, se vino de Raite de acá del lado de La Paz. En un tráiler y se fue para allá conmigo, para Tijuana. Y ya anduvimos. Nos venimos para acá, ya anduvimos. Se anduvo junto conmigo, para arriba y para abajo. Ya, pero... ¿Por qué te deportaron? Me agarraron en una casa. Me agarraron en una casa donde estaban unos... Yo rentaba una recámara ahí, junto con él y mi hermano. Pero ellos se habían ido y ya me había quedado yo. Y otras personas rentaban recámaras ahí. Cada quien, pues, y un vato de ahí, pues, vendía droga ahí. Pues, vendía chiva, vendía cristal, el vato. Movía, pues. Movía el vato, sí. Y ahí estábamos en la bola cuando cayó la... Cuando cayó, pues, yo estaba consumiendo. Cuando cayó, 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 pues... Cayeron rodeando la casa. Cuando había una ventana así, no me da un... No, no, pues... Pues no me agarraron ahí droga. Y a mí, el momento ahí, pues, a mí... Pero no me agarró, pues, la pura pipa cargada, pues, ¿me entiendes? Pero, pues, no tenía indocumentado, pues, me... Y... Y va para arriba, vámonos. Vámonos. ¿Se echaron al avión y déjala? No, me venté ahí... Tres... Como... Como seis meses. Dentro del... De Estados Unidos, pues, en la cárcel. Sí. Como de tres a seis meses, por ahí me venté. Y ya me deportaron. Me deportaron. Me deportaron por ahí por Tijuana, ya. Fue cuando él llegó allá y venimos. Y ya después nos volvimos a Tijuana y se puso a estudiar y eso y eso. Y ya cuando tuve... Bueno, pues, cuando me vine, me interné ahí en Betel. Pero... Pero te digo, pues, no... Pues, más que nada, que he tenido también... Las ganas, pues, de cambiar. Pero también yo creo que si no tuviera... Yo el apoyo, va. O la mujer que tengo, pues, que es un cuchillito. No, me gusta muchas de las veces, pues, que me diga. Pero, pues, al fin de cuentas, tengo que darse su crédito. Yo sé que Dios también tiene que... Tiene que ver, va. Primeramente Dios, después... Ella también, ¿verdad? No, pues, el decirte... Sí, ale así, loco, ale así. Esto que, ¿sabes qué? Quédate y eso de ahí. Porque no teníamos... No teníamos, pues, ¿cómo te podría decir? No teníamos una relación. Y eso que me dijo, quédate, pues, ya la conoce. Además, ya has platicado tú con ella. Ya sabes cómo es, que también le gusta ayudar. Sí, sí. Y yo una de tantos, pues. O sea, viene gente. Sí. No, pero está bien, pues, porque sí, ¿me entiendes? Pero también estoy aquí parado, pues, y también, pues, que el proyecto que se abrió en Abolato, pues, que también ella también me ayudó, pues, fue parte de ahí también ella. Y mi mamá también, pues, porque fue la que me dio el billete para... Ah, ¿sabes qué? A veces es cierto, loco. Renta y... Sí, te voy a dar tanto. Lo que te toca de, ¿cómo se llama? De que si me muero, no quiero que pelees la casa ni nada. Esto te va a tocar si la haces bien. Y si no, pues, no, pues, nos jugamos el ruedo y me quedé sin ningún peso. Y ella me apoyó, mi esposa me apoyó con pasarme unos pacientes de ya de Abolato. Y con eso le dimos. Y gracias a Dios, estamos ya casi para... Primeramente, solo por hoy, va, pues, el 21 de abril. Decidimos abrir el 21 de abril, fue mi cumpleaños. Fue mi cumpleaños que abrimos el lugar, vamos para cinco años, ahí parados en Abolato. Ofreciendo la ayuda, haciendo un cambio, tanto que también... Uno también, más que nada, que estamos, gracias a Dios de pie, nosotros no estamos... ¿Cómo te podría decir? Pues, en todo. En todo, porque no está fácil va a mantenerte y tener la responsabilidad. Porque es responsabilidad hasta que... Hasta que coman ellos. Que me gusta estar metido en la cocina, me gusta estar metido en esto, me gusta estar metido en esto. Y en la escuela también, porque... ¿Tú quisieras, viejo, que cada vez en tu anexo, bueno, que cada vez en cada anexo haya menos anexados? Sí, pues sí, ¿no? Pero es una epidemia esto, pues. Es algo que nunca va a acabar. No. No vamos a acabar nosotros, pero la droga ahí va a estar. Es el negocio mundial, ¿no? Pues sí, va. Es un negocio mundial que le da mucha entrada de dinero a los países. Así es. A todos. A todos. A todos. Económicamente con este tema. Sí. ¿Verdad? Este, pero... Pero sí estoy bien agradecido con Dios. Y no sé, no sé, no sé, ¿cómo te podría decir? Me he sentado muchas veces, me he pensado, yo, ¿por qué dejé de drogarme? Es porque, o muchas de las veces me he puesto a pensar, ¿por qué hasta ahorita? Después de... Cuarenta años, Diego, lo que han... Sí, por lo que te digo, después de cuarenta años, ¿por qué hasta ahorita? Pues, ¿por qué? ¿Por qué hasta ahorita? Pero tú... No sé, ¿cómo te puedes decir cristiano, católico, que creo mucho la Biblia? Pero como dice mi esposa, últimamente a lo mejor sí leo en las noches, tengo una Biblia, leo, tengo un San Miguel ahí que el año pasado, el año pasado fuimos a San Miguel y entramos a una tienda y me traje un San Miguel, la neta, ahí lo traigo una portada del teléfono, la neta que... Sí, le pido, le pido a Dios, y le digo a San Miguel que me lleven sus brazos como hasta ahora lo está haciendo, que me den a la... Cómo guiar a los plebes, porque todos, pues, tienen equivocaciones, uno. Pues yo sé que no soy la misma persona que cuando empecé, pues, porque era culero, pues, va, porque te voy a decir que no, va, yo lo que es, pues, el día de hoy siento que he avanzado, he avanzado. Y no es gracia porque yo me quiera sentir chingón y no, 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 es que Dios va cambiándolo a uno, pues, yo voy a hacer un cambio en su vida de uno, este... Porque te estás dejando guiar, pues, no, no, no estás haciendo las cosas como con ego ni con el afán de pasarte lanza, simplemente está haciendo Dios la guía y tú arres lo que él diga. No, 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 por ejemplo, yo, yo lo empecé a hacer hace mucho, ¿no?, eso. Y, y, no, pues, es un chingo de diferencia cuando te dejas guiar. ¿Por qué? Porque a veces haces cosas con el simple hecho de hacerte sentir bien emocionalmente y son cosas malas, pensamientos malos y cosas de esas. Y ya cuando tú decides entregarte a él, compa, no hay nada que te pueda derrumbar, no hay nada que te haga sentir mal, todos, todos los, los, los propósitos, los sueños y eso, tú dejas que fluya todo y no les pides explicaciones, simplemente dices, si ahora no se pudo, pues, ni modo, mañana va a ser. Y así, no, desde la otra, antes, no, hey, por si se va a poder a la verga y tengo que hacer esto. Se aferraba uno, pues. Sí, no, y le tronaba el culo. Le tronaba machino. Siempre, cien por ciento que te va a tronar el culo cuando quieres hacer las cosas a tu voluntad. Sí, no, yo sé, sé, sí me ha pasado, pues, que se aferra uno y pierde todo uno, pero ahorita estamos en un buen punto. Estoy en un buen punto porque siento que no ha sido fácil. Y aparte que me casé, nos casamos y se vino también el proyecto del grupo y no estábamos cien por ciento. Hasta ahorita yo creo que casi después de seis años he empezado a, perdón, acomodar la relación conmigo, con mi esposa, pues, también no ha sido fácil. No, pues, imagínate los dos lidiando con efectos de personalidad. Y de carácter y todo el rollo. Ellas tienen su carácter. Yo el mío chocamos, pero. No, y también lo que la adicción les desarrolló. Sí. Esa madre yo creo que es un reto, pero ustedes están haciendo la diferencia, pues, los chilos. Sí. Verá que entre dos adictos sí se puede. Sí se puede, pues, en la estadística dicen que no, pues, y ella lo sabe también y yo también, pues, me entiende, pero, hombre, a veces que cuando, cuando se va a venir el aniversario, ¿no? Nos casamos, ¿eh? Nos casamos, el aniversario y el cumpleaños y el 14 de febrero es el gasto más grande que hay, ¿no? Pues, se me junta todo, pues, los regalos, las flores y todo. Se la puso acomodar bien. Es que el día 3 es el nuestro aniversario de las bodas y el 4 de cumpleaños. Imagínate, en el febrero, el 3, el 13 y el 14. Hírate, el 3 es el aniversario de las bodas, el 4 cumpleaños de ella y el 14 de febrero. Ay, una vez a la año, pues, ¿eh? Ay, una vez a la año, mira. No quieren nada, viejo. No, hombre. Pero fíjate. Ay, 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 ya está. Ya se va a tirar flores, ¿no? Sí. No, espérate, viejo. Lo que pasa es que son inteligentes las. Sí. Eso que te dijo ya te pone a... Sí, a que pasita, ¿no? Sí, amor. Pero... Son cabronas, viejo, las viejas. Ay, si no puedo por eso. Oye, mi compa Simón. Mándeme. ¿Cómo aprendizaje qué te deja los años, los 40 años de lo que era y ahora teniendo 6 años? voy para 7 vas para 7 años limpios que le dirías a ese Simón en la loquera y ahora la verdad yo a Simón le dijera que que ha valido la pena ha valido la pena todo esto lo vivido ha valido la pena las perdidas las ganadas y las no ganadas ha habido dolor en el transcurso de esos 40 años o los 52 años que tengo pero agradecido con Dios por todo eso porque perdí muchas cosas y gané muchas cosas en el transcurso de esos 40 años de adicción perdió oportunidades ya pasaron el hubiera ya no existe porque fui trabajador del seguro social y con base y ya estuviera jubilado pero Dios no no me tenía destinado para eso yo me tenía destinado para eso y sé que ha valido la pena en el transcurso de mi recuperación de estos casi 7 años el haberme hecho lo más fuerte que he pasado en estos casi 7 años es la muerte es la muerte de mi hijo es algo que me va a seguir doliendo porque me quedé casi como 2 años yo creo que como en shock o no sé con el cerebro congelado no sé pero le doy gracias a Dios porque el tiempo que me lo prestó sé que como que como hijo no no he sido un buen hijo como padre no he sido un buen padre y como pero quiero ser diferente quiero disfrutar lo que Dios me preste de vida yo sé que no soy el mismo Simón que era antes yo se ha transformado mi corazón no 100% pero sé que lo he hecho y sé que voy más por más solamente me tengo que dejar que él haga lo suyo porque yo no soy eres Dios Dios me puso ahí donde estoy y es lo mejor que pudo haber hecho no tengo palabras como darle las gracias por haberme dado la oportunidad de estar ahí en ese barco porque para mí es un barco ese centro o los centros de rehabilitación son un barco son salvavidas que el día que un día me llegué a ese salvavidas y me me dieron la oportunidad de una nueva vida verdad no soy el mismo que cuando llegué soy diferente gracias a a las personas a mi esposa Chisto Betel y a usted porque ánimo porque se me da la oportunidad de poder decir pues que que no importa el grado que te drogues todo lo que te hayas metido hay muchas cosas todavía que que se pueden platicar pero si estoy agradecido con Dios muchas gracias muy buenas palabras y sobre todo que se manifiesta el de arriba al al expresarte si no no porque porque se percibe pues y eso está a otro nivel bueno si te digo con todo el respeto de este antes que lo dijeras pues yo se siente pues se siente porque antes de entrar aquí yo no viene nervioso simplemente que mi mente dice una oración le dije que a Dios que me me hiciera entregar un historial pues a lo mejor estoy corto porque falta pero pues algo es algo y eso que pues es un mensaje para todas esas personas los muchachos jóvenes porque es una lástima yo también tengo nietos y no se nietas pero es muy bonito la vida sin drogas y sin alcohol no me hace falta no me hace falta la verdad no me hace falta y no quiero ni pensarlo no quiero ni digo ya lo estoy pensando pero no quiero ni pensarlo que yo vuelva a recaer imagínate nombre me anexan pues sí no pues ya lo tiene ahí a cuarta y crédito sí no 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 ya me dijo no y firmate papel loco ahora no tienes que mi amaque esto no hombre hombre que me vas a agarrar le he dicho sí no hombre sí no hombre ay ven para acá mi amor y me anexan agua fresca mi amor así que no hay salida viejo pero es tan hermoso es tan hermoso ayudar sí esa madre viejo no tiene ni con todo el dinero del mundo viejo te hace sentir eso y digo dinero porque mucha gente piensa que el dinero lo material es lo que más te llena pero pura verga tú puedes venir de una vida sin dinero sin lujo compa y eres feliz jugando con pinche lodo con entiendes con la lluvia puedes ser feliz crece está bien con carencias de lujos mientras que no te falte comer compa todo está bien ya lo de los lujos póngase a chambear a la verga y lo puede conseguir no más ¿sabes? ¿qué me decía mi abuelo cuando andamos en la camioneta del año cuando la sacamos en la Cheyenne yo lo cargaba porque yo era de chofer y que me saludaban y saludaba no saludes con sombrero ajeno me decía y me quedaba yo me le volteaba y me miraba no saludes con sombrero ajeno me decía y pues hasta ahora lo entiendo pues con el tiempo que no saludaran pues porque la camioneta no era mía ajá no saludes con sombrero ajeno lucha porque tengas tú y y y es cierto es la verdad ¿cuánto no vemos que andamos en la camioneta prestada y me dicen a los y es que es cierto viejo no hay mejor cosa compa que tenerlo poquito ¿verdad? que uno puede pero a base de sus esfuerzos porque eso es lo que te hace te llena de de seguir valorando lo que estás logrando sí de morrillo nos los enseñan yo por ejemplo de morrillo a mi papá le doy muchas gracias el viejo no fue entre comillas en ese tiempo bueno conmigo pero ahora digo verga es por algo a mí me tiene que costar lo que yo tengo que lograr me tiene que costar él me da los medios para seguir viviendo comida salud techo ¿verdad? estudios pero ya lo demás de pensar en unos buenos tenis un Nintendo un carrito eso usted cómpreselo viejo ¿cómo? o póngase verga y póngase a trabajar estudie para ser alguien este llénese de amistades que lo ayuden a crecer ¿no? que amistad que explico y fíjate que mi papá nunca fue de prohibirme amistades nunca pero también él sabía que yo no iba a rodearme de amistades así que me pudieran hundir porque él me dio un crecimiento ¿verdad? de muy duro porque sí fue así duro pero ha de haber dicho con eso ya este verga ya ya la hizo porque ya le enseñé que lo que era tamal que el pisto y mi papá era alcohólico ¿no? esto y esto y esto y eso es lo que tiene que hacer un padre no darle todo en charola de plata al hijo ¿por qué? porque se va a mal acostumbrar hay que darle lo poquito que puede uno ¿verdad? valores aprendizajes esto está mal esto está bien ya lo que el hijo decida con el tiempo ya él se tiene que hacer cargo de las consecuencias aunque el padre siempre va a estar para uno la mamá pero ya lo más fuerte lo pasa ¿verdad? el hijo yo me acuerdo yo me acuerdo que mi abuelo íbamos a cortar sacate para los para los para los becerros y el viejo se agarraba con un espejito de ese bolsito con una unas pinzitas sacándose así los pelitos cueros y aquí las canas y de este y bájate para que cortes el Johnson ese para los para los becerros y me ponía a cortar y una vez me cortó me pegué un machetazo aquí se me miraba el hueso así blanco compa y me di y le dije ah ya me corté ya me subí a la carro ándale no seas pinche hombre por favorito te estás cagando me dijo vete a cortar y ya y voy me amarró el pañuelo que traía y voy todo sangrándome la espinilla compa pero el día de hoy digo gracias porque me esforjaste porque me hiciste tú esa persona que soy ahorita andaba pastoreando las vacas 140 140 150 vacas las traía pastoreándolas yo morro pero me enseñó a trabajar tengo dos manos todavía gracias y los pies que puedo chingarle todavía y te digo esto porque porque muchas veces nosotros yo cuántas veces no pensé tener un cuarto así pues como en el que estamos o muchas veces no pedimos tener un cuarto pero un cuarto cuesta un ladrillo cuesta el material cuesta para hacerlo y tus padres te lo dan y uno no lo valora uno no lo valora pues yo me acuerdo que yo llegaba y si los plebes estaban jugando ahí los del barrio estaban jugando ya ves que jugaban al gato antes el béisbol no iba a jugar con ellos yo porque me pegaba una chinga mi abuela porque le andaba con la pelota le pegaban el cable del teléfono y era una chinga para que viniera el de termes a arreglarlo y se quedaba sin teléfono y yo pues si era partícipe de la plebada pues y cuando pasaba así para la tienda me mandaban era bien miedoso me mandaban y estaban los y decían en esquina en el callejón y me daba miedo pasar por ahí yo nunca voy a ser como ellos y al fin de cuentas quedé salí peor hay cosas pues que dice uno no y cuando menos piensas estás hasta a la oreja pero no me puedo quejar no me puedo quejar porque por algo pasaron las cosas por algo por algo muchas de las veces me quedé tirado ahí en la esquina ¿me entiendes? en una esquina y muchas veces la gente se rió de mí ahí en Abolato porque me miraban bien que me caía de un carro o me quedaba tirado o que andaba durmiendo arriba de las casas dormía arriba de las casas pues dormía arriba de las casas porque me le escondía mi familia porque me andaban buscando y me escondía en el barrio en el cochambre ahí me escondía pues en las casas dormía en la casa de mis disque amigos pues para seguir consumiendo y buscándome preocupados por mí pero hasta el día de hoy lo entiendo pues porque muchas de las veces andaba con la bolsa de resistón ahí en la calle y ya no me pegaba primero escondido después en la calle y la gente me miraba con la bolsa de resistón sin vergüenza y sin nada compa o a veces íbamos y le robamos el tamborete de tíner al 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 carrocero del callejón para estopear y cuando se acababa todo a veces hasta gasolina y me carro sí pues hasta ese hasta ese grado fíjate y empiezo a hacer conciencia pues aquí entre la plática que estamos platicando y empiezo a sacarme los trapitos al son yo mismo pues porque para evitar yo digo no sé pero pues yo ya lo viví pues ya lo viví todas esas cosas y ahorita y ahorita te agarran robando gasolina en un carro viejo no hombre cállate te van a pegar te matan en caliente viejo sí yo sé y te ven que ya las casas tienen cámaras ya hombre viejo cállate es un broncón pues no está pelada no nada ahora si traen ganas de matar foquemones los vatos sí ya lo bueno que no nos tocó que bueno porque lamentablemente compa muchos se han ido ¿por qué? porque la población no está a gusto pues la gente no está a gusto viviendo que sabiendo que pasa un marihuana o un pinche pokémon por la casa ayer incluso perdón ayer incluso estábamos ahí agarrando cura a los plebes ahí en el centro en el centro está otro otro muchacho un camarada ahí y y y le dice y le dice peinalo le digo yo ay dice el otro no pero ahí jugando pues no y le dice con cualquiera le dice el muchacho jugando con la de los cinco con la de los cuatro le dice porque le mocharon un dedo digo pues no llevo uno pues a esa esa altura pero ya que estás bien estás bien a lo mejor no físicamente bien pues completo pues pero a lo mejor pues todavía pues mentalmente no pues este pues que dejan consecuencias las drogas no te dejan consecuencias y muchas de las veces uno no quiere uno aceptar pues que pues yo pues mi esposa me llevó fuimos a hacer unos exámenes del cerebro y todas esas cosas y y me dijo cuando fui con el doctor y me dijo no pues tengo una buena y una mala cualquiera la que sea le digo pues en la que sea pues de todo me la va a decir o pues a lo mejor a muy temprana edad de este vas a tener pérdida de memoria me dijo de este porque tienes poco como dijo litio algo así cerebro ya no te es nada tienes que tomar este este medicamento y cuando voy a venir otra vez de consulta no tienes que tomarlo de por vida ya no voy a volver a la consulta yo voy a tener que seguir tomándolo pues y como que se me quiso como se llama como que agüitar la cachora pero pues no pues compa pues agradecido debería estar estoy con Dios porque estoy bien y el tiempo que se me preste pues de estar de estar aquí pues este momento porque aquí estoy ahorita porque Dios lo quiso porque y si hasta el día que Dios me preste que que yo siga reconociendo a la gente a mi esposa a mi mamá y a los amigos o sea estar en el grupo ahora ya para adelante y el día que se me borre el té pues lo vivido nadie me lo va a quitar exacto la neta nadie me lo va a quitar y el tiempo que Dios me preste pues para adelante compa a seguir con lo que lo que Dios no el propósito pues el propósito va seguir en la loja pues del solo por hoy va mantenéndome limpio primeramente yo pues porque yo soy lo importante ¿ya? y aparte pues hay allá como dice ya hay plebada que viene atrás de uno y que dicen el padrino ya se drogó ¿cómo que si el padrino se drogó pues yo también me voy a drogar? no pues ya eres un ejemplo agua fresca agua fresca sin pensarlo nos metimos como ¿quién dice no? al ojo del huracán inconscientemente pero 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 está chilo está chilo no 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 es un reto compadre sí 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 y los retos yo creo que no no nos gusta porque mira ahorita que dices reto un reto es hacerte un reto como decir ah voy a comprar voy a hacer una casa boom vámonos y lo cumples y ¿qué haces? ¿quiere otro reto? no pues el que sigue para motivarme para motivarme quiero un carro vámonos hay que y es un reto y no puedo decir no lo no decía mi hermano que para descansar si no agarras fiado nunca vas a tener nada hay que agarrar fiado ajá pues así se hacen millonarios muchos ricos agarran el dinero del banco y los jinetean sí el dinero de ellos ahí sigue guardado igual agua fresca sí pues te digo pues hay que pues hay que luchar nosotros pues mantenernos una motivación un consejo viejo para la gente que nos está viendo pues ¿qué le puedo decir que lo que es el Gucci pues que la droga no hacen caricias la droga no hacen caricias y que pues hay que hay que hacerle caso a los padres ¿ya? muchas de las veces pensamos que no que no tienen razón pero tienen toda la razón por algo nos lo están diciendo porque ahora yo entiendo todo lo que me decían mis padres ¿ya? o mis abuelos o las personas que me criaron ¿ya? que no tenían razón de que vete hazlo así hazte así hazte así como dicen pues se dicen en los anexos hay que dejarnos guiar mejor para no para que no para que no para que no hay buenas consecuencias en carne propia pues ¿ya? porque el que te está hablando ha pasado yo sé que a lo mejor hay personas que han pasado por cosas más peor que yo pero sé que lo mío lo mío pero sí hay que brindar ayuda a las personas también si no tienes si no tienes la manera como como internarte tal vez pues ahí estamos a la orden a la orden a la orden yo sé que ¿cómo? Just for today dijéramos el otro Just for today es la clave así mero ajá y yo sé que mi esposa también yo sé que también ella también le gusta ayudar también pues ahí aprendimos ajá trae la escuela hay escuelas ajá hay escuelas hay escuelas ¿qué más quieren? dice el otro ahorita una una comidita china vamos nos rezo dice que pegarle no comemos mucho porque pues nos operamos aparte ¿cómo? sí ¿tú estabas más gordo o qué? sí ¿qué te hiciste? ¿la manga? la manga pues no pues lo que dejaba ella me lo comía yo pues para que no se perdiera no pues lo poquito todo poquito lo comemos con ganas ánimo y para convivir aparte así ¿verdad? para convivir ahorita vamos a pasar un excelente día Dios te bendiga viejo igualmente gracias por la por la invitación por parte de mi esposa muchísimas gracias la neta que yo sé que Dios es el que hizo la nos dio la oportunidad ajá la oportunidad y no no es por casualidad que estamos aquí gracias ánimo cuando guste venir otra vez sí sí como no vamos a esperar un día vamos a visitar allá sí 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 ya nos está incluso me acosté tarde porque nos cambiamos del lugar nos cambiamos otra otra dirección pero para poder brindar algo un poquito algo mejor o igual pues que salgan las cosas bien y que los muchachos estén a gusto también porque no nomás y que la familia también pues no nomás pensar en el paciente que la familia tenga como llegar al lugar diles dónde estás ubicado ahora ahorita estamos estamos en la calle estamos en Abolato zona centro por la no recuerdo cómo se llama la calle igual un número de teléfono para que se comuniquen es el 672 117 87 17 o el 667 667 a ver a ver revísala y no pasa nada 667 356 1981 que marquen ahí cualquier información si cualquier información en caliente si ahí estamos a las 24 7 los 365 días del año just for today just for today solo por hoy pleba solo por hoy en Abolato pleba toda la gente que quieran echar a alguien tienes de mujeres también pues acá con mi esposa agua fresca pues son equipo ahí se rolan los loquitos cada uno que ah no ahora mételo allá a ver familia no mételo acá y así variadón pues y así es ánimo saludos para todos plebes aquí andamos al chingazo sus amigos los mafia desde el anexo déjenle un comentario bien chingón a mi compadre simón motívenlo porque los va a estar leyendo de igual manera plebes síganse suscribiendo un besito un besito para la gente mi simón en dónde besón en dónde tú di donde se te antoje la frente la frente viejo ánimo amén viejo ánimo agua fresca mi papá agua fresca gracias 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 por ver el video.